Santa Sede. El Instagram del Papa, seguido por más de 3 millones de personas. La cuenta de Instagram del Papa Francisco, Franciscus, ha superado los 3 millones de seguidores. Es la nueva meta lograda en las redes sociales del Santo Padre. El pontífice abrió la cuenta el 19 de marzo pasado. En la primera foto publicada se le veía a él de rodillas, en oración, con un texto que decía, Rezad por mí. El propio pontífice anunció su incursión en Instagram a través de su cuenta oficial en Twitter, arroba pontife, con el siguiente tuit. Inicio un nuevo camino en Instagram, para recorrer con ustedes el camino de la misericordia y de la ternura de Dios. El Papa logró más de 16.000 seguidores en los primeros 15 minutos. El prefecto de la Secretaría para la Comunicación, Monseñor Darío Eduardo Viganó, con ocasión del lanzamiento de la iniciativa, dijo que la idea es precisamente la de contar con un pontificado a través de las imágenes para hacer entrar en los gestos de ternura y de misericordia a todas las personas que quieren acompañar y que están deseosas de conocer el pontificado del Papa Francisco.